Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias. En el día de ayer, todos fuimos impactados por la noticia de que una aeronave de la empresa Elidosa se accidentó en el aeropuerto de las Américas. Qué lamentable, lo digo desde lo más profundo de mi corazón, muy lamentable por esas vidas que se perdieron, por esos jóvenes pilotos, por esos tripulantes que hacían uso de esta empresa para viajar. Una aeronave, de acuerdo a expertos, es el transporte más seguro, que es sin lugar a duda la empresa de mayor prestigio a nivel de lo que son estos vuelos privados, estos vuelos a nivel de los vuelos ejecutivos Centroamérica y el Caribe. Digo esto iniciando el pronóstico del tiempo, porque sin miramiento los ejecutivos de esta empresa han apoyado a este proyecto de información meteorológica por este canal de YouTube sin miramiento, sin ver la cantidad de views, sin ver la cantidad de likes, sin ver la cantidad de suscriptores. Lamentamos mucho la pérdida de estas vidas, paz a su alma, fortaleza a sus familiares, conociendo uno lo que son estos ejecutivos de la empresa Elidosa y sobre todo lo apegado a la norma que tienen y sobre todo el sentir de cuando se pierde una vida, cómo ellos actúan. Yo sé que están destrozados, fortaleza para cada uno, tanto de la empresa como de los familiares. Las cosas pasan porque Dios quiere que sucedan. Tal vez esto no suene de lo mejor para algunas personas que dicen hoy dónde estaba Dios que no protegió a esta persona. Vamos con el tiempo atmosférico para ver cómo andan las condiciones en este jueves 16 de diciembre en el área del Caribe y sobre el Atlántico. Bien, mis amigos, y dando una mirada a todo lo que es la parte del Atlántico, el Caribe, algo del Golfo de México, pero también aquí en el Pacífico pueden ustedes visualizar lo que ayer les hablaba del sistema frontal. Sigue moviéndose lentamente. Está asociado a esta baja. Esta baja presión ha vuelto a dejar grandes daños, viento fortísimo en lo que es Norteamérica. Aquí está la franja de lo que son, la franja de los tornados. Aquí en esta zona, nuevamente, el día de ayer fue azotada por fuertes vientos, vientos huracanados se tuvieron sintiendo. Donde está esta zona de baja presión, esta es una baja presión de centro frío, pero esto es como si fuera un ciclón en el trópico. En el área del Caribe se puede visualizar cómo el ambiente meteorológico amanece nuevamente, ese flujo de viento del este incidiendo sobre nosotros. Y hay algo importante que se está dando acá. En esta zona, y me voy a tomar en esta posición para no salirme de la pantalla, usted puede observar que en esta zona hay también una baja presión. Desde ahí sale este sistema frontal que ustedes pueden observar. En esta parte, acá, al este, de lo que es esta zona de baja presión, aquí hay un sistema que le está retengiendo su movimiento hacia el este. Y lo que va a estar pasando es que esta masa de aire va a comenzar a bajar, mucho aire frío, y para mañana, estas bandas que usted ve, observa aquí, estas bandas que se ven aquí, como esta, que también está aquí delante, van a comenzar a llegar a lo que es cercano acá al Atlántico, y desde ahí va a seguir esa incursión de ese viento del este, y por ende, se seguirá deteriorando el oleaje, y también las lluvias van a continuar, sobre todo para mañana, porque en la tarde, en el día de hoy, la actividad lluviosa se reduce un poquito, y nuevamente volverá ya en horas de la noche. Podemos visualizar lo que es la imagen satelital en la española, bien temprano. Observen ustedes el comportamiento del viento. Sigue ese viento del este, incidiendo en las condiciones locales, y amanece lloviendo en estos sectores de María Trida Sánchez, Samaná, la zona de Miche, Sabana de la Mar, en la parte del Seibo, Atomayor. También Bonao, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San Francisco, que anoche se suspendió el juego entre dos equipos de la Liga de Béisbol de República Dominicana, producto de las lluvias que permanecieron hasta tarde, y han vuelto hoy en la mañana. La Vega y Monseñor Noel, pero sobre todo la parte de Monseñor Noel Bonao, va a continuar con un ambiente matutino de lluvias, y también sectores de la Vega como Constanza y Jarabacoa. En la parte costera caribeña, también se visualiza que nubosidad está moviéndose de este a oeste, y aquí en la capital se estará observando un ambiente algo nublado, lo que es el Gran Santo Domingo, pero más hasta Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, y también en lo que tiene que ver con la zona de Jaina y San Cristóbal. Villa Altagracia, Pedro Brand, y esos sectores de Piedra Blanca en Bonao, durante la mañana también van a estar recibiendo precipitaciones asociadas a este rastre, este viento del este, que está incidiendo en las condiciones locales. La Isla del Encanto, también con las mismas condiciones que tenemos acá en el Caribe, pero no se ven condiciones de grandes lluvias, tanto en la zona matutina como tampoco en la tarde. Yo sé que para muchas personas, todas las imágenes que presento no tienen mucha importancia. Para la gran mayoría, saber si va a llover o no va a llover podría ser lo más importante. Para otras personas que también les gusta saber cómo anda el viento, cómo andan las condiciones en el mar. Por eso la presento, porque el público es muy amplio y sobre todo el uso que se le da la meteorología es muy diverso. Y aquí lo que les quiero mostrar es el comportamiento de lo que es el viento. Estas partes, estas zonas con estos colores, lo que indica que toda esta parte del Atlántico, el Caribe, como también esta parte del Atlántico aquí, la parte más occidental del Atlántico, igualmente toda la parte del Mar Caribe, el sur de República Dominicana, pero sobre todo esta parte de acá, de la costa de Sudamérica, sobre todo en la parte de Colombia. Ahí hay vientos, ráfaga de viento muy fuerte. El viento estará muy fuerte durante todos estos días y a medida este sistema de alta presión se siga desarrollando. Ya le hablaba que esto va a comenzar a bajar. Y ya para el viernes se estará ubicando ese sistema de alta presión en esta zona y los vientos se van a poner mucho más fuertes y el oleaje en todo el área del Caribe, en todo el archipiélago estará peligroso, donde las embarcaciones no podrán operar. Vamos a ver cómo anda el oleaje sobre la República Dominicana y el área del Caribe. Solamente para mostrarles, ya le he venido indicando que hay restricciones a las frágiles y pequeñas embarcaciones en todas las costas de República Dominicana. Puerto Rico, que obedece también a lo que son los comportamientos, la normativa de Estados Unidos, usted puede observar que en algunas herramientas Puerto Rico mantiene un color medio magenta en todo lo que es su borde. Como también en el día de ayer ya se comenzó a retringir estas condiciones sobre la Florida y esta parte de los Cayos y también sobre las Bahamas. Se ven restricciones ya en todo lo que es el archipiélago del Caribe, producto de estas condiciones asociadas al viento. Precaución, olas que superan los dos metros y medio, aquellos que manejan el sistema internacional, y los que manejan pies, ocho y nueve pies de altura en toda la costa del Atlántico Norte y también mar adentro en la parte caribeña. Así que precaución a los que hacen vida en el mar, planifíquense bien y recordarle que estas condiciones volverán a la normalidad a partir ya del lunes. El pronóstico de las lluvias para esta tarde indica que vamos a tener una reducción de las precipitaciones. Toda esa energía que se fue acumulando durante la noche, por eso ha amanecido lloviendo en lo que es el nordeste y el centro del país. Pero ya para las cuatro o cinco de la tarde usted puede observar que el ambiente meteorológico y de acuerdo al modelo europeo es que habrán algunos chubascos aislados producto del viento del nordeste y viento del este que estará incidiendo sobre nosotros. Y nuevamente ya, entrada la noche, siete, ocho de la noche, volverán estos campos nubosos que se han formado en el mar, la tierra comienza a enfriarse, llega esta humedad, se generan estas concentraciones nubosas y se van a originar algunas lluvias durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. Entonces se estarán originando estas precipitaciones y nuevamente mañana al amanecer esta zona del nordeste, del norte del país y el Valle del Cibao va a amanecer nuevamente con precipitaciones. Que tenga usted un hermoso y maravilloso jueves. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. Veinticuatro horas, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidos Aviation Group. 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 Gracias.